¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Juan Martín Redín y ya se llenó la sala. Tenemos 100 participantes. El día de hoy quería hacer una clase gratuita del tema Volatility 75, ¿ok? Como ustedes saben, chicos, yo vengo operando Volatility 75 hace algún tiempo en el Broker Binary. Volatility 75 en el Broker Binary por la cantidad de pips que mueve y por lo volátil que es. Aparte de eso, Volatility 75 se mueve absolutamente todo el tiempo, que es lo que me encanta. Yo puedo hacer los millones en fin de semana, ¿ok? Yo puedo operar absolutamente todo el tiempo. Entonces, si se fijan, ha venido en un flujo de órdenes bajistas, ¿no? Si se dan cuenta, todo esto son los bloques de órdenes, las zonas de oferta que el precio ha venido tocando, ¿no? Entonces, el precio deja un balance, sale de balance, rebalancea, sale de balance, vuelve a rebalancearlo, sale de balance, lo vuelve a rebalancear y todo esto es un nuevo balance. Esto es un bloque, ¿ok? Aquí es donde hay liquidez institucional. Son las huellas de los bancos, supuestamente, aunque aquí no interfieren los bancos. Este se supone que es un algoritmo que simula los mercados financieros. Es un algoritmo que se mueve netamente por oferta y demanda, tal cual cualquier instrumento financiero. Si se dan cuenta, el precio sale de balance y lo rebalancea, sale de balance, vuelve a rebalancearlo, para salir de un megabalance y todo esto tiene que volver a rebalancear. Hasta el bloque de órdenes, en donde aquí deja otro bloque, ¿no? Deja otro balance macro, en donde el precio se cae y justo aquí tiene reacción, ¿ok? Como ustedes saben, chicos, la mayoría de personas ha venido siguiendo mi operativa en el canal de YouTube. Yo resumo el precio en dos simples movimientos. La teoría del movimiento armónico simple y el movimiento armónico, ¿ok? En donde yo busco armonía. A mí no me interesa, bueno, obviamente me interesa ver qué es lo que ha pasado acá. Pero es muy sencillo que yo vea aquí todo lo que ha pasado y lanzar un fibo de aquí a acá y decir, mira, tuvo reacción perfecta o mira, tuvo el bloque, etcétera, etcétera. Porque ya sucedió. Lo que es realmente complejo para un trader es adivinar, especular, ¿qué va a suceder en el precio acá? ¿Qué es lo que el precio está haciendo? Entonces yo me fijo, obviamente, ustedes no sé si han visto, yo me fijo primeramente, si se está grabando mi hermano, tranquilo. Yo me fijo primeramente en el rango operativo anterior. Tenemos todo un rango operativo, ¿ok? Si es que nos damos cuenta, el precio viene dejando un flujo de órdenes bajista hasta donde llega a una zona en donde tiene reacción exacta y vuela para arriba. ¿Qué me quiere decir eso también? Que tenemos liquidez por debajo de esto. Tenemos órdenes de maneras de sell stops, ¿ok? Quizás que el precio te amaga y se cae y te rompe. Yo mandé este análisis ayer en mi grupo de Telegram, que aprovechando para la gente que me vea en un futuro en el canal de YouTube, mis canales de Telegram están en la descripción. Pueden entrar libremente a mi canal de Telegram, en donde discutimos al respecto de trading, mandamos análisis, todo el mundo puede hacer cualquier tipo de pregunta, compartir información, obviamente con el debido respeto. Todo es bienvenido, ¿no? En donde yo veo que el precio tiene reacción en estas zonas. Vamos a bajarnos de temporalidad antes, a subir de temporalidad, perdón. Estamos en temporalidad diaria. Y si se dan cuenta, en toda esta zona en donde tuvo reacción, es una zona, es un precio que previamente ha tenido reacción, ¿se dan cuenta? No encuentro ningún bloque de órdenes, ninguna confluencia directa en ese punto. Lo que sí encuentro es que tengo un movimiento armónico simple acá, quizás 1 y 2, ¿ok? En donde yo todo eso puedo jalar mi fibo de extremo a extremo para fijarme si encuentro reacción en alguna zona. No encuentro ninguna reacción perfecta, la verdad no me interesa. Podemos jalar fibo en todo este punto de acá, de extremo a extremo. Y en ese punto, si se dan cuenta, tuvimos reacción exacta en un nivel. No, en este caso, fue el 0 mismo. Si es que jalo el fibo de aquí a allá, miren, tenemos reacción en el 79% OTE. Y apunte esto, podemos marcar zonas. Miren, la zona del 79 es donde tuvo reacción. Todo este tipo de zonas, miren, acá todo esto fue una zona importante en el precio, ¿no? Zona importante. Miren el 50%, es una zona que de hecho está dibujada. Y todas las zonas, ¿no? Me voy bajando de temporalidad, le veo en 4 horas. ¿Y qué pasa? Me doy cuenta que el precio viene dejando una serie de bajos y alto más bajo. Bajo más bajo, alto más bajo. Bajo más bajo, la fractalidad. Me deja una W clarísima, una W súper clara, un patrón perfecto de entrada. Y el precio PRAC me deja un alto que quiebra los altos anteriores. Me deja un alto más alto. En donde el precio me deja un retroceso súper sencillo, un retroceso súper sencillo, otro impulso, otro retroceso. Entonces no es nada loco para mí especular que aquí el precio quiere dejarme otro impulso alcista, ¿ok? Quiere completar mi armonía de precio. Quiere hacer un movimiento armónico simple. Entonces, ¿qué pasa? El precio, si se dan cuenta, vuela exactamente desde aquí hasta acá, ¿cierto? Y desde ahí deja un retroceso que viene desde ahí hasta este punto de acá. Desde ese punto yo mido el impulso que me deja y es un impulso exactamente armónico. Si se dan cuenta, este impulso completó la armonía perfecta. Y desde ese punto yo esperaba un retroceso tal cual, si se dan cuenta, para completar mi armonía y esperar un siguiente impulso alcista armónico de esta manera. ¿Ok? Voy a borrar todo. Este es el análisis que yo tenía dibujado ayer. Yo simplemente dibujé ayer mi análisis, esperé reacción, vi aquí este patrón, fíjense. Una vela envolvente, vela fuerte, movimiento acelerado de fin de tendencia, una vela de indecisión, una doji y un movimiento acelerado de inicio de tendencia que rompe el 50% de mi vela anterior y entramos en momento humadecista. Vamos a ir viendo todo tal cual. Entonces, yo veía que en este punto nosotros podríamos tener reacción inminente, ¿no? Si se dan cuenta. ¿Qué pasa? Este es un bloque de órdenes. Todo esto, si se dan cuenta, es una vela, es la última vela verde de mi tendencia. Es un bloque de órdenes, ¿ok? Para los que ya saben conceptos de bloques de órdenes, oferta de demanda, cuando el bloque tiende a ser roto, se convierte en lo que vamos a llamar breaker o mitigation block. ¿Qué quiere decir? Que el precio rompe y tiene que venir a retestear ese bloque, ¿ok? El mitigation block para posiblemente volar. Si es que yo me bajo temporalidades para fijarme este patrón, yo puedo especular que esto es una M, una W, perdón, un tipo de W, un rango. Siempre que ustedes vean una envolvente, una Doji, Candle y otra envolvente que vuelve el 50%, es un patrón de W, ¿ok? Es un muy buen patrón para entrar y esto es lo que yo llamo mis patrones de gatillo. Cuando yo veo una W, lo que quiero ver es el rompimiento de la W, el retesteo al cuello para posicionarme en la entrada perfectamente. Ahora, como yo sé que el precio también está entrando en momentum, ahora sí podemos fijarnos en nuestra herramienta de oro. Ya sabemos que completó la armonía perfecta. Jalo extremo, extremo y tengo reacción en el 50%, casi 61.8. Si es que lo jalo acá, fíjense, tiene reacción en el 61.8, ¿se dan cuenta? Si es que vuelo en el 61.8, cabe recalcar que yo voy a anotar mi zona de oro y voy a anotar mis niveles de Take Profit. Take Profit 1, 0. Take Profit 2, 127. Take Profit 3, 161. ¿Cierto? Borro Fibo. Por temas de armonía, si yo jalo mi impulso de aquí hasta acá, podemos esperar un impulso alcista que rompa estos niveles de Take Profit. Entonces ya sabemos que estos dos, muy posiblemente, los vaya a tocar. ¿No? Muy posiblemente. ¿Y cómo me fijo en momentum? Nosotros tenemos dos cosas en el precio. Tenemos volatilidad. Volatilidad es este punto de aquí, este balance, que lo llamo. El precio entra en un balance o deja un rango entre probabilidades menores. Y luego de la volatilidad, viene el momentum. Ok. Volatilidad y momentum. ¿Y cómo yo puedo ver con precisión el momentum? Quiero fijarme que las velas que están dentro de mi tendencia vayan cerrando por encima del 50%, si se dan cuenta. Miren, toda esta vela de aquí a acá, me cierra exactamente por encima del 50% la siguiente vela. Quiere decir, el cierre, este punto, ¿no? El punto donde cierra el cuerpo de la vela. Jalo de aquí a acá, si se dan cuenta. Track. Y miren cómo cierra por encima del 50%. Bueno, justo aquí tuvo reacción en el 50%. La siguiente vela, yo jalo de aquí a acá. Y fíjense en cómo cierra por encima del 50%. La cierra acá. La siguiente vela, yo jalo de aquí a acá. Y cierra por encima del 50%. El 50% está aquí. Entonces, yo ahorita, tranquilamente, sé que esta vela tiene que seguir siendo el cista, ¿no? Esta vela va a seguir siendo el cista y como mínimo tiene que llegar el precio acá. En mi grupo, de... Yo estoy haciendo una comunidad de traders dentro de mi academia. Yo mandé esta señal. Yo mandé compra aquí. ¿Ok? Yo realmente no mando señales. Odio las señales con mi vida porque considero que las señales no te hacen rentable. Sin embargo, cuando veo algo seguro, yo no te digo la señal. Yo te digo, estoy metiendo una compra, te mando el punto donde meto la compra y te pongo pilas o te pongo atento o te pongo ojo al piojo para que estén atentos. Desde el día de ayer, yo tenía este análisis hecho y les mandé. ¿Ok? Como ustedes saben, a mí me decían, ¿tú qué más crees? Yo obviamente creía que esto era más alcista que bajista. Pero yo como trader profesional no puedo casarme con una dirección porque nadie sabe qué va a ser el precio. Yo solo tengo una estrategia que es de alta probabilidad y me voy con las probabilidades. ¿Ok? Pero nada loco hubiera sido que el precio aquí rompa este bloque y lo respete y me dé su continuamiento de la tendencia bajista que ha venido. Pero en macro nos fijamos que este es un índice. Volatility 75 es un índice sintético. Simula los mercados financieros. Por lo cual nos damos cuenta que su tendencia macro es ir al alza. Pero si se dan cuenta los movimientos son locos. ¿Cómo se mueve el precio? Se mueve así. Impulsa y retrocede a rellenar. Impulsa y aquí tiene que mínimo rellenar al bloque. Aquí tenemos una vela roja en donde el precio rellena el bloque. Sube, baja, rellena. 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 Y como mueve tantos pips, tantos pips, nosotros podemos sacarle los millones tanto al retroceso como al impulso. Pero ya sabemos que la tendencia macro es alcista. ¿Ok? Entonces nada loco que el precio aquí complete y se siga yendo al mega alza. ¿Ok? Entonces desde que yo mandé la señal llevamos aproximadamente yo mandé por aquí más o menos llevamos 1,284 pips. Muchas veces me han preguntado ¿Cómo contamos los pips en Volatility 75? Es súper sencillo. El último, después del punto, el último número no lo contamos. Este 4 nos olvidamos. Y los pips vienen a ser a partir sin S4. Entonces ahorita llevo 1,284 pips. ¿Cuánto sería de a 0.01? Serían 128 dólares. ¿Ok? Por eso es que a mí me encanta este par. Realmente yo me enfoco simplemente en el S&P 500, en el Nasdaq, en el US 30, que son los índices americanos. Me enfoco en la Libra Yen, me enfoco en el Bitcoin, que tengo una estrategia perfecta para Bitcoin. Todo eso van a aprender dentro de la comunidad de traders o en mis mentorías privadas. Y me enfoco netamente en Volatility 75. Yo realmente, mi meta en Volatility es de hacer de 500 a 1,000 dólares diarios. Imagínense que yo haga 1,000 dólares diarios en Volatility. Imagínense que ustedes logren hacer 100 dólares diarios en Volatility 75. 100 por 30 son 3,000 dólares mensuales. Ustedes estarían ganando por encima de cualquier ejecutivo en mi país. Un ejecutivo en mi país gana 2,500 dólares una persona que realmente tiene altos estudios. ¿Ok? Una persona que tiene estudios normales y se consigue un trabajo tradicional allá afuera mínimo va a ganar 900 dólares, 800 dólares, 700 dólares. En mi país, un sueldo básico son 300 dólares. ¿Ok? Sacarle en Volatility 75, 300 dólares diarios es coquitos. Pero siempre cuidando la mentalidad. ¿Ok? Realmente todo lo que yo enseño acá es simplemente el 10%. Yo enseño conceptos institucionales, estrategias perfectas, pero ese es solo el 10%. ¿Ok? Realmente lo que va a ser el 90% es su mentalidad, la mentalidad que ustedes manejan, la mentalidad de traders. Espérenme un segundo. Realmente lo que les va a ayudar a hacer a ustedes los millones es la mentalidad de trading. ¿Ok? La mentalidad que tienen que tener en regla. Lo más bonito de un trader o para ustedes ser rentables, primero ¿qué deben hacer? Aprender a conocerse a ustedes mismos. ¿Ok? Aprender a saber si es que ustedes entran en una operación y ya se desesperan con su dinero en el mercado. Eso quiere decir que ustedes van a querer, pueden ser scalpers, quieren sacar plata rápido del mercado. Yo, por ejemplo, para yo vivir y pagar el estilo de vida que yo quiero tener, mi estilo de vida, realmente mis sueños son muy caros, mis sueños no me dejan dormir. Para vivir el estilo de vida que yo quiero, yo quiero pagarme a mí mismo mínimo entre 500 y 1000 dólares diarios. Pero ustedes pueden decir, no, yo soy un poco más conservador y con que yo saque 600 dólares semanales estoy listo. Entonces, divide 600 para 5 días a la semana y tal vez esa puede ser tu meta de trading. Otras personas me van a decir, no, la verdad es que yo soy muy paciente, la verdad es que mi análisis sabe que esto va a volar, yo protejo mi operación y estoy tranquilo, entonces, soy un trader, un long trader, soy un swing trader. ¿Ok? Ya sé que mi operativa es a largo plazo. ¿Ok? Yo ahorita ya tengo protegida la operación, veo que tengo un rango operativo micro acá y posiblemente aquí tengo un bloque de órdenes, ¿no? Entonces, hay que ver si es que lo respeta o si es que lo rompe, si es que lo rompen, ya saben, se convierte en un mitigation block y muy posiblemente lo respete al alza para completar su armonía. Entonces, chicos, para la gente que me vea en YouTube en un futuro, abajo en la descripción van a encontrar el canal de Telegram para que se unan libremente, van a encontrar el link del broker en donde pueden operar Volatility 75 ya que solo hay cómo operar en un broker, ¿no? Porque este broker es el que trae el Volatility 75 al mercado, el que trae este algoritmo financiero. Este algoritmo es rentable porque la gente pierde más dinero de la que gana, ¿ok? Como en cualquier mercado financiero. Por eso, es 100% rentable. Entonces, yo les sugiero que se enfoquen en un solo par. Yo tengo clientes venezolanos, clientes en otras partes de Latinoamérica que realmente les sacan 100 dólares diarios a Volatility. Imagínense en Venezuela lo que significa sacar 100 dólares diarios. Tú allá vives como multimillonario, ¿ok? Entonces, enfóquense en un solo par, aprendan a conocer a ustedes mismos a tener su mentalidad de trading en regla. Para tener una mentalidad de trading perfecta para psicología, yo les recomiendo trading en la zona. Trading en la zona, ¿no? Y chicos, estaré haciendo más videos gratuitos para YouTube y para toda la comunidad. No se preocupen, chicos, ¿ok? Entonces, lo que quería era enseñarles este análisis que yo tenía hecho acá. Yo veo que va a completar su armonía, muy posiblemente, y estas son las zonas donde espero take profits, ¿ok? Antes de dar por finalizada la clase, no sé si es que tienen alguna pregunta o duda, tal vez. Categoría, ¿cuál es su configuración del FIBO? Ya le paso a mi hermanito, chequenle acá. Miren, chicos, esta configuración de FIBO para mí es muy preciada porque no es la misma que tienen todos los traders. Yo uní la configuración de traders europeos con traders gringos, con absolutamente, si se fijan, yo tengo todos los retrocesos del FIBO con todas las extensiones. Bueno, aquí no es lo mismo que tengo, tengo todos los niveles de stop hunt, ¿ok? Si se dan cuenta, todos los niveles de OTE, y no es que sea mágico el FIBO, sino que ustedes miden al precio con el FIBO y en los niveles de OTE ustedes van a encontrar los bloques de órdenes. Entonces, la configuración que yo tengo para el FIBO de acá es la misma que yo tengo para la configuración de Forex. Pueden tomarlo en screenshot. Muchísimas gracias a ti, mi hermanito, que Dios te bendiga a ti también, que te llene de éxitos, de sabiduría a todas las personas, cuídense muchísimo, cuiden a su familia, por favor, no salgan de casa porque realmente si se contagia uno o contagia a diez y esos diez contagian a diez más, entonces se hace algo exponencial. Entonces, hay que cuidarnos, realmente de esta salimos todos o no salimos ninguno, así que por favor cuídense chicos, hashtag yo me quedo en casa, hashtag millonario 2020, ok, veamos si tenemos alguna otra pregunta porque la verdad es que ya me está llamando mi mamá para almorzar. ¿Cuánto recomiendas para abrir Volatility? 75, mínimo una cuenta de 500 dólares, sin embargo, con 300 ya sales con una gestión de riesgo adecuada porque recuerda aquí puedes operar micro lotes, eso quiere decir que en vez de operar 0.01, puedes operar 0.005, ok, ¿Cómo se consigue este índice en TradingView? ¿Con qué nombre? Mira Alonso, muy buena pregunta, no hay en TradingView, ok, y mucha gente me pregunta eso, no hay en TradingView, entonces tú te vas a Binari, no. Miren chicos, ahorita en el chat, abajo les mando el link de dónde pueden abrir este broker para la gente que no tiene el broker aún y para la gente que me vea en YouTube en un futuro puede ver en la descripción, ahí pueden entrar chicos, ustedes para la gente que no sabe que me dice cómo analizo, cómo lo encuentro en TradingView, se van a Binari y dentro de Binari en cualquier parte de Binari ustedes se van a la parte de abajo de Binari y aquí van a encontrar plataformas, entran a la parte de plataformas y aquí tienen para descargar el MetaTrader 5, ojo, esto no se opera en MetaTrader 4, se opera en MetaTrader 5 y aquí ustedes van a tener plataformas de gráficos y yo utilizo esta de TradingView que es un aliado de TradingView pero especialmente para Binari. Dentro de eso a ustedes normalmente les sale R25, ok, aquí les sale R25, R-25, ustedes le cambian y ponen R-75, ok, entonces le ponen en temporalidad, yo veo desde temporalidad diaria y empiezo a hacer mi análisis, me bajo temporalidad de 4 horas, me bajo temporalidad de 1 hora, me bajo temporalidad hasta de 15 y 5 minutos y ahí busco entrada, algo que se me olvidaba decirles chicos, yo siempre cuido mi gestión de riesgo, por ejemplo, yo cuando entré aquí, fíjense, no sé si se acuerdan que les dije que los patrones envolvente, cuando ustedes tienen un patrón envolvente, DOJ y envolvente quiere decir una doble B, fíjense acá, tenemos la doble B y la entrada segura es al retesteo, ¿cierto? Cuando yo entro, yo mínimo busco 200 pips de stop loss, entonces acuérdense que no cuentan el último número, entonces 200 pips de stop loss quiere decir 20 dólares, por mínimo buscar 1,3, 600 pips de take profit, quiere decir 60 dólares, es decir, arriesgo 20 dólares por buscar 60 dólares, de acá miren, ya nos dio, nos regaló 80 dólares, y ustedes pueden buscar ahí 1,000 pips, 100 dólares de 0.01 y te fuiste, aquí le encantaría hacer 100 dólares diarios, ¿ok? Entonces yo siempre cuido mi gestión de riesgo, a veces también utilizo 0.005 por cada, por cada 500 dólares en la cuenta, eso quiere decir que con 1,000 dólares ya pueden operar tranquilamente a 0.01, así como mueve muchos pips y pueden ganar mucha plata, si no son responsables ni cuidan su gestión, pueden perder mucho dinero, ¿ok chicos? Así que atentos con eso chicos, fíjense, este es un bloque de órdenes, aquí tenemos el 50% del bloque que fue respetado en este punto como un breaker o mitigation block, ¿ok? Entonces eso sería todo conmigo chicos, espero que hayan aprendido muchísimo al respecto de Volatility 75, espero que les saquen los millones, cualquier cosa me pueden dejar un mensaje para la gente en un futuro en la descripción en los comentarios, abajo pueden dejar en los comentarios si quieren que haga alguna clase en especial, que analice algún par en especial, cualquier pregunta, si me quieren contactar pueden ver en la descripción mis links de WhatsApp o mis links de Telegram para que toda la gente se una al Telegram y para la gente que le interesa chicos, bienvenidos sean en toda la comunidad de trading que estamos armando, nosotros vamos a sacar traders rentables de 3 a 6 meses y les vamos a enseñar cómo sacar cuentas fundeadas de 10 mil a 100 mil dólares para que operen ustedes en cuenta real grande como traders profesionales, ok, cualquier cosa chicos, estoy 100% a las órdenes, estoy para servirles, mi nombre es Juan Martín Redín y siempre acuérdense chicos, ustedes son los mejores traders del mundo y el trading es lo más sencillo del mundo, ok, eso chicos, que tengan un excelente día, excelente tarde y que pasen excelente en familia, recuerden chicos, en este mundo solo existe el amor y el miedo, así que vibren en amor, piensen en amor y vibren siempre en abundancia, siempre llenen su mentalidad de conceptos y mensajes de abundancia y amor chicos, vibren en la vibración más alta del universo, así tampoco nunca les va a llegar el coronavirus chicos, que tengan un excelente día, hasta luego. y y y y